a darle un comentario fuera de lo que es el tema. Sí, ¿verdad? Usted, es que mire, pues todos los hombres ahorita son unos canallas, usted. O todas las mujeres son infieles. No podemos nosotros tratar a ese, no podemos salirnos del tema. Tenemos que ser coherentes y respetuosos. Tener una postura abierta y dejar que otra persona hable sin interrumpir. Tener un trato hacia la... ...a otra persona para que éste se sienta con confianza y ponerlos en el lugar de la otra persona. Entonces, todas esas cualidades tenemos que tener nosotros como profesionales del derecho. Tenemos que saber entrevistar, cómo hacerlo, qué no hacer, qué no podemos hacer. Tenemos que tener, escuchar atentamente, no interrumpir, no ser pretentes, etcétera. Que ya, cuestiones que ya estamos viendo acá. Un buen entrevistador tiene estas maneras de ser. Claro, organizado, competente, abierto y sensible. ¿Por qué? Claro, porque plantea preguntas fáciles y cortas. Organizado, define metas para la entrevista y puntualiza pasos para lograrlo. Yo no me voy a ir a entrevistar, imagínense que tengo un cliente, que voy a citar para el día de mañana. No hay oficina. No hay oficina. No hay oficina, no hay oficina. No hay oficina que usted me atienda, fíjese que queremos hablar sobre tal y tal situación. Entonces, previo a eso, como yo ya sé del tema, voy a organizarme y voy a preparar una entrevista puntual. Los pasos que debo de seguir para lograr lo que yo necesito. También tengo que tener amplio conocimiento del tema que trata la entrevista. Si la persona viene y me habla a mí sobre de un supliriente, sobre un familiar que cometió un hecho delictivo, que lo estaba acusando de un homicidio, de un robo agravado, de un hurto, qué sé yo, yo tengo que encuadrarme en la entrevista sobre el tema específico. No me puedo salir de ahí. También de los tenemos que, de los temas tratados en la entrevista, identificar y ahondar en los que les resultan importantes a la entrevistada. Escuchar con atención el mensaje emocional de lo que dice el entrevistado, cómo lo dice y anota también lo que omite. Si el entrevistado me está contando la situación problemática, el problema que tiene, que yo como abogado le resuelva la situación, yo le hago una serie de preguntas, pero hay preguntas que las omite. Entonces, yo la voy a anotar y luego yo voy a investigar sobre las preguntas que omitió. ¿Por qué razón? Porque entonces yo vengo y detecto que la persona no me está contando la realidad tal y como yo necesito saber. Hace poco llegó a mi oficina una persona que necesita que le... resuelva un problema. Es algo que nosotros no podemos dejarlas pasar. Tenemos que anotarlas y tenemos que resolver esa situación. Por ejemplo, mire, yo necesito que ustedes... ¿Qué pasó con tal y tal documentación? Yo siempre les he dicho a ustedes que el derecho, todo lo que se afirma, se prueba. Todo lo tenemos que probar. Entonces, los documentos necesarios, se omiten los documentos, mire, háganme favor. Tenemos que traer los documentos. Tráiganme los documentos porque nosotros no podemos resolver un caso si no tenemos medicamentos de prueba en cualquiera de las materias. Paso de una entrevista. ¿Cómo se pasa la entrevista? Una investigación previa, antecedentes de conocimiento general. Tenemos que saber un buen... conocer todos los antecedentes del objeto, organizarse preparando las preguntas que se van a plantear y solicitar documentación. Agendar la fecha y duración de la entrevista con anticipación. Yo voy a agendar la fecha y la duración de la entrevista. Miren, yo lo voy a entrevistar o miren, yo lo voy a atender a las 10 de la mañana en mi oficina. De 10 a 11 y media, más o menos, de 10 a 11 yo lo voy a atender en mi oficina. Ahí yo estoy agendando la fecha y duración de la entrevista con anticipación. Viene mi cliente y dice, bueno, sí les decía, a esa hora sí puedo. Miren, fíjense que no puedo, puede usted atender en otro momento, en tal y tal hora. Nosotros agendamos esa situación o esa audiencia o esa reunión con anticipación. En lo posible, buscar un lugar privado o cómodo para la entrevista. Entonces, dígame, Doris. Licenciada, disculpen, no sé si es mi pantalla. Doris, levanta la mano o se le activó. Licenciada, aló. La entrevista debe ser planificada cuidadosamente. No podemos nosotros venir a improvisar una entrevista. Imagínense que yo venga y les pregunte a ustedes de un tema que no les he dado en clases, que yo los entrevista y que empecemos a discutir un tema que no les he dado en clase, va a ser incómodo para ustedes, no van a saber responder, se van a ir, se van a salir, qué sé yo. Debe prepararse una guía de investigación, un cuestionario, una serie de preguntas. Debe tener conocimiento del tema. Yo tengo que saber el tema que le voy a preguntar. Obviamente, mi entrevistado también tiene que saber el tema que yo le voy a preguntar. Debemos de formular preguntas secuenciales, una seguido de la otra. No le voy a preguntar al número 1 y luego me voy a saltar a la 10 y luego voy a regresar a la 3 y luego a la 8. Entonces, tenemos que hacer preguntas secuenciales, claras, precisas y concisas sobre el tema en forma clara. Si yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, yo voy a, si yo se las hago clara y concisa, yo voy a obtener la información deseada. Pero mis preguntas deben ser claras, concisas, secuenciales y precisas. Por ejemplo, vengo yo y le digo a Selvin Danilo Gómez. ¿Está Selvin ahí? Selvin. No está Selvin, se fue. ¿Cuál? ¿Jorge Rodríguez está ahí? Mejor si se van, váyanse, la mayoría váyanse, pueden irse. ¿Jorge está ahí, Jorge? ¿Rodríguez? Sí, dígame. Bueno. No están. ¿Roberto Jiménez? Sí, licenciado. Sí, licenciado, buenas noches. Pero si no están, no contestan, lo voy a tener que sacar. Licenciada. 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 Dígame, Sandy. ¿Le estoy hablando, licenciado? Sandy, le voy a hacer una pregunta. Dígame usted. ¿Qué conoce? Licenciada, buenas noches. El delito, por decirle algo. Pero sé que es un delito. Licenciada. Escríbanle porque parece que no escucha a ella. No me escuchan. No me escuchan, por favor, abra su cámara, Doris. Doris, ¿dónde le parió su cámara? Bueno, Cristina Vázquez, por favor. Licenciada, no se escucha. Espérenme, pues voy a ver qué pasa con esto. Espérenme para todos. Espérense, pues voy a ver qué pasa. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, sí la vimos. Sí. Se va la señal. Espérenme, espérenme, me voy a ver qué hago. Me voy a salir y voy a volver a entrar, oye. No se vayan a ir. Estoy hablando él y estoy hablando yo. Se debe de evitar. Es que mire, pues, no, es que mire, que yo pienso la cosa. Ustedes nos denle la razón. No mostrar actitud dominante. Tenemos que ser, nosotros, tenemos que ser, darle confianza a nosotros. No demostrar la actitud dominante. Aquí vengo yo a preguntarle tal cosa y ustedes, como mis alumnos, ustedes, como estudiadores de Derecho, deben de saber. ¿Y por qué no lo saben? ¿Y qué? Esa es una actitud dominante. Debemos de evitar la actitud dominante en una entrevista. No hacer valoraciones de ningún tipo. No hacer valoraciones de ningún tipo. No, mire, para lo que pasa es que usted no tiene razón. Lo que está haciendo usted, no, así no es. Lo que usted dice es tal cosa. Y esto es, eso va, usted va por otro camino. Evitar la discusión. No tenemos que discutir con nuestro entrevistado. Tenemos que escuchar pacientemente. Una actitud de confianza. Una actitud de nobleza. Entre más conocimiento, ¿qué dice el dicho? Entre más conocimiento, jóvenes. Entre más conocimiento, más humildad. Hoy debemos de hacer preguntas pertinentes. Pertinentes quiere decir que vengan, que estén relacionados con el tema. No salirnos de ahí. ¿Estamos claros? No me escuchan, no nos escucho otra vez, no sé qué está pasando. Sí, licenciada. Sí, licenciada, la escuchamos. Sí, la escuchamos, licenciada. Vamos a ver. ¿Me escuchan, sí o no? No. Sí, licenciada. Licenciada, ahorita sí. Sí, pero sí nos escucha a nosotros, ¿no? O yo no los escucho a ustedes. Usted no nos escucha a nosotros. No, ya no nos escucha. Solo congélale. ¿Pero yo no los escucho a ustedes? Sí, licenciada. Nuria, puede abrir su cámara, por favor. Nuria, ¿dónde está Nuria? No vino. Bien vino. Nuria, disculpe, puede abrir su cámara. Está abierta mi cámara. Yo creo que no me vi. Vamos a ver, permítanme. Bien se ve. No se presentó, no tenía preparada la entrevista, se mostró dominante, inmaduro, emitió juicios, opinó, no tuvo lo que él quería, ¿verdad? Sino que prácticamente él dio sus puntos de vista sin escuchar al entrevistado y se molestaba. O sea, sus ademanes o lo que hacía con la cara, las muecas, estaba inconforme con lo que estaba haciendo, estaba molesto, que es algo que uno debe evitar en la entrevista, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? Dígame, Karen. Licenciada, yo vi que no tuvo empatía con la persona, al principio a una persona prepotente. Al final, pues sí lo comprendió, pero ya es por otras circunstancias, ¿verdad? Pero en un principio sí, no, y sí no, o sea, por ejemplo, la persona, hubo una donde le dijo cómo se describía, entonces él no sabía cómo expresarlo y la forma en la que él se lo preguntó, no lo comprendió el señor. Entonces también eso, uno también debe aprender cómo explicarle, porque hay personas que no tienen la preparación que uno va a tener. Sí, muy de acuerdo. Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos que saber entrevistar y vamos a platicar el cuestionario, la serie de preguntas que vamos a llevar a cabo. Y si yo les pregunto a ustedes, a ver, Lester, si cae, ¿está Lester ahí? ¿Lester? Lester, a la una. Lester, me voy a sacar. Vamos a ver, los hombres, un hombre, a ver, un hombre, ¿Roberto está por ahí? ¿Está Roberto? ¿O no me escuchan otra vez? Sí se escucha, licenciado. Sí se escucha, Lita. A ver, Roberto Jiménez. Sí, licenciado. Díganme sus generales de ley. ¿Cómo, licenciado? Disculpe. Sus generales de ley. ¿Sabe usted cuáles son sus generales de ley? ¿Quién de ustedes sabe qué son las generales? Sus datos personales, su nombre, número de PI, dirección. Exactamente. Entonces, eso pasó ahí, ¿verdad? No, las preguntas no las hicieron adecuadamente. No fueron adecuadas las preguntas. Si yo les digo, cuando nosotros ya sabemos, el juzgado, una demanda verbal o demanda por escrito, nosotros vamos a anotar las generales de ley de nuestros clientes. Y eso consiste en sus datos. Entonces, díganme sus datos. Díganme sus datos, Roberto. ¿Roberto Jiménez? Sí, licenciada. Díganme sus datos. Nombre completo, Carlos Roberto Jiménez Morales. Número de PI, 2999-71538-0101. No sé qué más datos, licenciada. Mire, pero las generales de ley consisten, nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad y el domicilio, profesión u oficio. Esas son las generales de ley. Que toda persona debemos saber, los abogados, ustedes y yo, pues tenemos que saber las generales de ley de nuestros clientes. Díganme sus generales de ley. Roberto. Bueno, esto otra vez, entonces, nombre de Carlos Roberto Jiménez Morales, edad de 22 años, causa de vivir soltero, de PIPES ya lo había dicho, nacionalidad creo que dijo también, ¿verdad? Sí. Guatemalteco, profesión, profesión, ocupación, trabajador, comerciante. Comerciante. Comerciante, estudiante, perito contador, maestro de educación primaria, etcétera. Esas son las generales de ley. Y nosotros tenemos que saber, sabemos, tenemos que preguntar para que nuestro cliente nos pueda responder adecuadamente y cómodamente. Les pasé esa entrevista para que ustedes se den cuenta lo que, cómo nosotros, cómo debemos de actuar. ¿Cómo debemos de actuar? En un momento el entrevistado se sintió tan incómodo que mejor se levantó, decidió desistir de su objetivo, ¿qué era? ¿Cuál era el objetivo de la entrevistada? Aplicar a un trabajo. ¿Y del entrevistador? ¿Y del entrevistador? Recopilar información. Recopilar información. Recopilar información. ¿Conocer a la persona? Reclutamiento. Tenía una plaza donde quería reclutar a una persona para que esta persona se hiciera cargo de ocupar un puesto, ¿verdad? Que se había ahí. Entonces, pero él necesitaba saber la información del entrevistado, cómo eran sus actitudes, por qué estaba despedido, por qué se había ido del trabajo anterior, etcétera. Obviamente, el entrevistador, cuando el entrevistado llegó a su UFET o a su oficina, el entrevistador ya sabía lo que le iba a preguntar a él. Ya sabía quién era la persona. Entonces, cuando ustedes lleguen a su oficina, un cliente, ustedes, por lo menos, si no saben el 100%, van a saber el 25% o el 50% de esa persona, porque se la recomendó su amigo, un compañero de trabajo, etcétera. Ustedes ya van a saber. Entonces, en ese sentido, como ya tenemos nosotros un poco de conocimiento y familiaridad con nuestro objetivo que vamos a entrevistar, tenemos que hacer una serie de preparación y tenemos que saber qué preguntar. Entonces, viendo esa entrevista, pudieron darse cuenta ustedes que es necesaria la observación. ¿Qué más observaron ustedes ahí? ¿Qué más observaron? La hora. La duración. El ambiente que no era adecuado. Ajá. ¿Qué hora era? Estaba ya desesperado porque era de noche. Ajá. Y las entrevistas. Empezó tarde y terminó de noche. Muy bien. También falta. ¿Tiendo esa situación? Esa profesional, licenciada. Sí. Muchas cuestiones hay ahí que nosotros tenemos que evitar como entrevistadores, ¿verdad? Y vamos a ser entrevistadores, somos entrevistadores desde ya, pero nos vamos a volver entrevistadores en forma científica, ¿verdad? De laboratorio o de campo, puede ser, ¿verdad? Porque nosotros cuando ya hacemos, ya empezamos a ejercer nuestra profesión, nos volvemos entrevistadores, puede ser de campo. Vamos a investigar, vamos a solicitar la investigación de cierto objetivo, de cierto objeto, para poder lograr conocer lo que nosotros, la conclusión que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, esa situación que vemos ahí y que hemos venido desarrollándola, la vamos a plasmar en una tarea que vamos a hacer ahorita. Por favor, no le avisan los demás, suficiente tengo con los 124 personas. María Beatriz salió, 124 personas tenemos. Ahorita, vamos a, le voy a dar tiempo, unos cinco minutos, para esperar que, ¿hay alguna duda con respecto al tema que hemos visto? No. No, licenciada. Está todo claro. No, licenciada. No, licenciada, gracias. Está todo claro, ¿verdad? Sí, no, licenciada. Entonces, estamos trabajando ya, vamos a trabajar. Una tarea, avisan los demás porque los que no están ahorita, ya no lo voy a tomar en cuenta. Les va a llegar a su correo un laboratorio acerca de lo que ya hemos venido a hablar. Por favor, me avisan en la plataforma de Classroom que hemos venido trabajando ahí como la vez anterior. Les mandé su tarea. Por favor, la puesta. ¿Ya llegó? Vamos a esperar. Tienen unos 20 minutos para poder hacer eso. Sin mucho, 20 minutos. Lo más necesario, les voy a dejar unos 20 minutos para que ustedes puedan trabajarlo y me lo puedan mandar. Está lo más fácil. Sin mucho, en cinco minutos lo van a hacer. Pero vamos a trabajarlo, me lo envían en la misma plataforma. Y vamos a esperar. Regresemos. Si no las... A mí no me ha llegado el correo. En la plataforma está, en la plataforma donde se examinaron, ahí tiene que estar. Ahí le mandé yo el examen a todos, les llevó el examen y ahí mismo están. Esa es la misma plataforma. En Classroom, licenciado. En Classroom. Sí. Ya llegó, dice Carlos. Muy bien. Por favor, trabajen los que ya llegaron. El laboratorio tiene una ponderación sobre 100 puntos. Obviamente, un punto o dos puntos, ¿verdad? Muy bien. Los que ya les llegó, por favor, trabajen los jóvenes, porque ya estamos contra el tiempo. Dígame, Cristina. Licenciada, disculpe, una pregunta. Fíjese que a mí me llegaron... Bueno, ahí tengo dos. No sé cuál de los dos es. El laboratorio número de la entrevista. Cabal dice la entrevista. No hay miedo. Sí, el laboratorio de la entrevista. El laboratorio de la entrevista. Estamos trabajando ahorita. El otro ya pasamos. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Bajemos, pues, y ahí regresamos acá. Gracias. Gracias.